Música La agregaron el premio Jockey Club Villa de María Alembutico, trato de la silla de la bandera por el alto de la pista del 6 Teneron por el centro de la pista del 5, línea con el 4, por otro base del 1 Recuerdes a los primeros metros de la playa y luchan a la guardia Por otro se viene desempeñando el 6, al centro de la pista del 5 Por otro se viene desempeñando el 1 Recuerdes a los primeros metros de la carrera y corre firme la vanguardia el 6 Por otro base del 1, pasare el 5, 60 luchan, más al centro de la pista del 4 Cerra la marcha el 5, al centro de la pista del 5 En los últimos 150 metros de la carrera, corre firme la vanguardia el 6 Al centro de la pista del 5, el 4, por otro base del 1, 5, 3, 3, 3, 4 Cerra la marcha el 6, al centro de la pista del 5, al centro de la pista del 5, al centro de la pista del 5 Largaron el premio Jockey Club Villa de María Alembutico, trato de la silla de la bandera por el alto de la pista del 6 Al centro de la pista del 5, al centro de la pista del 5, al centro de la pista del 4, por otro base del 1 Recuerdes a los primeros metros de la playa y luchan a la guardia Por otro se viene desempeñando el 6, al centro de la pista del 5, por otro se viene desempeñando el 1 Los primeros vamos a negar con el 5, al centro de la pista del 5, al centro de la pista del 5 ¡Vamos! Será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por mí Será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer